...anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomonedas a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda. Bueno mi gente, esas declaraciones son del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mayor conocido como Maduro, donde anuncia que Venezuela va a tener una criptomoneda. Va a ser uno de los primeros países latinos en tener su propia criptomoneda. Y esta criptomoneda va a estar avalada o respaldada por los recursos naturales del país de Venezuela. Como saben o los que no saben, Venezuela es un país rico en petróleo y en materiales como el oro, también el gas. En fin, en recursos naturales Venezuela es abundantemente rico. En ese sentido. Entonces, lo que pretende el presidente de Venezuela, este es un proyecto que hace mucho tiempo se tenía, pero no se había llevado a cabo. Ahora, lo que pretenden es impulsar la economía a través de estas criptomonedas y educar al pueblo de Venezuela, a los venezolanos a usar las criptomonedas. Ya es de total legalidad en Venezuela utilizar criptomonedas. Entonces, ahora lo que viene es una etapa de educación para el país de Venezuela en cuanto a las criptomonedas, para enseñar a las personas cómo utilizarlas y claramente su ventaja. Y esto claramente nos da a entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde vamos. O sea, el dólar tiene los días contados. Cada día más, más personas y más países, en el caso de Rusia también ya tienen su propia moneda digital, van a irse optando por este nuevo sistema de pago, sistema de pago online con criptomonedas. Porque esto ciertamente es el futuro. Normalmente las personas que pagamos a través del internet pagamos de forma digital. Prácticamente en segundos podemos enviar dinero desde República Dominicana hacia cualquier parte del mundo. En mi caso, que compro bastante por internet y también hago transacciones. Esto va a cambiar ciertamente mucho el mundo. Y ciertamente esta decisión que ha tomado el presidente, creo que es una de las mejores, que no ha tomado muchas, va a cambiar la economía de Venezuela. Porque para nadie es un secreto todo el problema que está pasando en Venezuela por eso de la economía. Ciertamente con esto, si se sabe manejar, porque ciertamente esto va a tener una regulación por parte del gobierno. Pero si las personas adoptan bien esta criptomoneda y de parte del gobierno o la identidad que vaya a manejar esto, a controlar, no sean personas que vayan a hacer un mal manejo. Ciertamente Venezuela podría resurgir de la ceniza como el Fénix con esta nueva moneda digital. Así que esperemos que sí, que la economía cambie bastante y que esta moneda, sabemos que por la especulación y todo esto que está pasando, que se ha hecho viral prácticamente en estos días. Esa moneda cuando esté ya disponible, que las personas empiecen a comprarla, esto se va a disparar. O sea, que una persona que invierte en esa moneda, fácilmente va a recuperar su inversión y la va a triplicar o a cuatruplicar. Por esta volatilidad que va a tener esta subida, que va a tener esta criptomoneda, el Petro, el Petrodollar, no es el Petrodollar, perdón. Hay una criptomoneda que se llama Petrodollar y tengo por entendido que subió un 1000% ayer porque las personas empezaron a comprarla pensando que era esta la moneda de Venezuela. Pero no es, esa se llama Petrodollar, pero la de Venezuela, la oficial se llama Petro o el Petro. Esa va a ser la criptomoneda de Venezuela. Así que ya ustedes saben mi gente, las personas que me siguen interesados en este tema de las criptomonedas. Y por favor vamos a poner mucha atención a esto. Ya estoy hablando con mi equipo de dinero extra. Ciertamente tengo unas personas que son expertas en esta área de criptomonedas. Más adelante vamos a hacer line, vamos a hacer line en Facebook y vamos a hacer también aquí unos cuantos videos hablando y explicándole a la persona acerca del trading de criptomonedas. Y acerca de este mundo maravilloso de la criptomoneda que ciertamente va a cambiar el mundo. Como les digo, les repito, el dólar tal cual nosotros lo conocemos va a desaparecer. Así que nos vemos en un próximo video. Yo soy José de Dinero Extra RDD y este es mi canal personal José Vlog. Así que ya saben, para mantenerte al tanto, suscríbete y activa las notificaciones. Y comparte este contenido con personas que le pueda ser relevante esta información. Así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.